La atención a víctimas de desplazamiento forzoso fue la temática tratada en el más reciente encuentro poblacional dentro del marco de la construcción para el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. La doble jornada inició con miembros de la Mesa Municipal de Víctimas quienes resaltaron el hecho de ser tenidos en cuenta por la Administración para aportarle a la consecución de la Carta de Navegación de la Ciudad de cara al próximo cuatrienio. Tenemos la misma idea del alcalde, lo social y la educación. Estoy absolutamente convencido que en compañía de la Administración vamos a ser capaces de sacar y hacer algo positivo por las víctimas. Este es el momento de las oportunidades, el momento del posconflicto, el momento oportuno para que Manizales salga adelante y queremos hacer un desarrollo social y las víctimas estamos disponibles, dispuestos a trabajar por Manizales y por nosotros mismos. Posteriormente el turno fue para la población de víctimas residentes en la Comuna Ciudadela del Norte quienes hicieron peticiones frente a salud, educación, convivencia y empleo, aspectos contemplados dentro de la formulación del Plan de Desarrollo Municipal. Este programa es muy interesante porque dentro de este programa aprendemos a entender las problemáticas de las víctimas porque son sin contadero las necesidades que tenemos cada una de las víctimas en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de sostenimiento. Son muchos, muchos los problemas que tenemos las víctimas, los cuales hasta la actualidad han sido muchos, muchos han sido desconocidos por las administraciones. En Manizales son 13 mil las víctimas de desplazamiento forzoso que se tienen registradas, sin embargo se adelanta un proceso de caracterización para determinar con exactitud cuántas continúan en la ciudad.